Llega a la capital la vigésima edición de la Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Hasta 25 compañías, 6 de ellas de la provincia y casi 300 profesionales del sector, entre programadores, distribuidores y representantes de ferias y festivales. Se celebra hasta el 14 de abril y hay una amplia agenda concavida para todos los gustos. La Feria de Artes Escénicas es sinónimo de oportunidad tanto para la promoción de compañías como de artistas de toda España. Entre los escenarios el Teatro de la Paz, el Auditorio Municipal, la Casa de la Cultura José Saramago, el Teatro Circo y la Filmoteca. Una programación que ya comenzó este lunes con dos espectáculos, la flaqueza del bolchevique y la actuación de Flamenco Brothers en la Filmoteca. La representación de los espectáculos esté muy relacionada con el mundo coetáneo. De esta manera, pues muchos de los autores de los espectáculos que se presentan son autores vivos. Durante estos días se esperan unos 4.000 espectadores en los distintos espacios. La Feria de Artes Escénicas también incluye oferta formativa, reuniones y actividades paralelas. Todo ello se puede consultar al detalle en el Portal de Artes Escénicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.